No te hicieras y te nabas de hogar, solo te traigas de gente Quiero un colegio, quiero un colegio, mi nombre es su aleatorio Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Hay gente que vive en soledad, o en un pesado Todos ustedes, Zari Palmer a la guitarra. La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra La guitarra